hola amigas y amigos del romy petit crochet en este vídeo tutorial vamos a aprender a hacer estas mini frías amigurumi si es la primera vez que entramos a mi canal te invito a que te suscribas para estar al tanto de todos mis tutoriales para hacer esta mini fría vamos a necesitar y la de algodón color piel ojitos número 8 tijera aguja número 1 también vamos a necesitar hilo fino color amarillo rojo naranja negro y para abordar los ojitos utilice hilo semi grueso blanco o negro pero también lo pueden bordar con hilo fino si van a realizar un serito tienen que tener la cadena yo de la fría lo voy a hacer de color amarillo blanco y sus florcitas van a ser rojas pero ustedes pueden hacerlos con cualquier color anímense a combinar colores vamos a comenzar con el color amarillo la primera vuelta vamos a hacer en un anillo mágico seis puntos bajos y la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo un aumento seis veces y la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo un aumento un punto bajo seis veces acá nos van a quedar en total 24 puntos en la vuelta número 5 vamos a hacer por la hebra de atrás 24 puntos bajos y la vuelta y la vuelta número 5 y vamos a unir con un punto deslizado el color blanco sin cortar el hilo amarillo y vamos a hacer por la hebra de atrás 24 puntos bajos en la vuelta número 7 vamos a pasar el color amarillo por la hebra de atrás con un punto deslizado y hacemos un punto bajo una disminución un punto bajo seis veces todo por la hebra de atrás en la vuelta 8 y la vuelta 9 vamos a hacer 18 puntos bajos terminamos la vuelta número 9 cerramos y cortamos el hilo la vuelta número 10 vamos a unir con un punto deslizado el color blanco y hacemos un punto bajo una disminución seis veces de la vuelta 11 a la vuelta 12 vamos a hacer 12 puntos bajos terminamos la vuelta número 12 cerramos y cortamos el hilo la vuelta número 13 vamos a unir el primer punto de la vuelta anterior el color beige unimos con un punto desliza y hacemos 12 aumentos en la vuelta número 14 vamos a hacer tres puntos bajos un aumento seis veces van a quedar en total 36 puntos bajos en la vuelta número 15 vamos a hacer dos puntos bajos un aumento dos puntos bajos seis veces van a quedar en total 36 puntos bajos de la vuelta número 16 en la vuelta número 21 vamos a hacer 36 puntos bajos terminamos la vuelta número 21 y nos va a quedar de esta manera antes de continuar vamos a colocar los ojitos número 8 entre la vuelta 17 y 18 con 8 puntos de separación donde va donde estamos uniendo las vueltas tienen que quedar hacia atrás también vamos a rellenar la parte de abajo también vamos a rellenar la parte de abajo de frida vamos a continuar con la vuelta número 22 haciendo dos puntos bajos una disminución dos puntos bajos seis veces nos van a quedar en total 30 puntos 24 puntos bajos en la vuelta número 23 vamos a hacer tres puntos bajos una disminución seis veces nos va a quedar en total 18 puntos bajos en la vuelta número 24 vamos a hacer un punto bajo una disminución un punto bajo seis veces nos va a quedar en total 18 puntos bajos en la vuelta número 25 vamos a hacer un punto bajo una disminución seis veces nos va a quedar en total 12 puntos terminamos la vuelta número 25 y antes de continuar vamos a rellenar la cabeza vamos a continuar vamos a continuar haciendo en la vuelta número 26 seis disminuciones terminamos la vuelta cerramos y dejamos hilo que después nos va a servir para hacer la nariz así que nos queda terminado el cuerpito de frida vamos a pasar a hacer el bracito hacemos la primera vuelta en un anillo mágico seis puntos bajos de la vuelta número 2 a la vuelta número 4 vamos a hacer seis puntos bajos en la vuelta número 5 vamos a doblar por la mitad y unimos con tres puntos bajos cerramos y dejamos hilo para coser al cuerpo de los bracitos tenemos que hacer dos vamos a comenzar con el pelo con hilo negro negro vamos a hacer la primera vuelta en un anillo mágico seis puntos bajos la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos un aumento seis veces la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo un aumento seis veces la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo un aumento un punto bajo seis veces nos van a quedar en total veinticuatro puntos bajos veinticuatro puntos bajos de la vuelta número 5 a la vuelta número 7 vamos a hacer veinticuatro puntos bajos veinticuatro puntos bajos terminamos la vuelta número 7 en la vuelta número 8 vamos a hacer un punto bajo una disminución un punto bajo seis veces nos van a quedar en total veinticuatro puntos bajos en la vuelta número 9 vamos a hacer un punto bajo una disminución seis veces nos van a quedar en total doce puntos bajos en la vuelta número 10 vamos a hacer dos aumentos doce aumentos en la vuelta número 11 vamos a hacer tres puntos bajos un aumento seis veces nos van a quedar en total veinticuatro puntos bajos en la vuelta número 12 vamos a hacer dos puntos bajos un aumento dos puntos bajos seis veces nos van a quedar en total treinta puntos en la vuelta número 13 a la vuelta número 18 vamos a hacer treinta puntos bajos treinta puntos bajos terminamos la vuelta número 18 nos tiene que quedar de esta manera tendrán en la vuelta número 19 vamos a hacer diez puntos bajos tres medios puntos altos un punto alto tres puntos altos altos en el mismo punto un punto alto un medio punto alto un punto bajo un punto deslizado un punto bajo un medio punto alto un punto alto tres puntos altos en el mismo punto un punto alto tres medios puntos altos nueve puntos bajos cerramos y dejamos hilo para coser a la cabeza vamos a hacer la flor para hacer la flor vamos a utilizar rojo y hacemos una cadena de 6 puntos a partir de la segunda cadena desde la aguja vamos a hacer 5 aumentos cerramos de esta florcita vamos a hacer 5 más en total van a ser vamos a hacer sobre la vuelta número 4 el boladito del vestido de frida unimos el color amarillo a la vuelta número 4 con un punto deslizado en que nos queda ya la hebra y hacemos un punto bajo un aumento toda la vuelta cerramos cortamos el hilo este hilo lo vamos a pasar por los puntos los escondemos dentro de nuestra frida vamos a hacer el detalle del vestidito esta rayita que va arriba de la parte blanca recuerden ustedes pueden combinar distintos colores ahora vamos a coser los brazos ahora vamos a coser los brazos vamos a coser los brazos vamos a coser los brazos y pasamos el hilo para bordar la nariz vamos a abordar los ojos cuando nos queda así un poquito hilo no podemos realizar el nudo lo hacemos con la aguja de crochet hacemos el nudo después ya lo escondemos dentro del tejido para abordar lo que serían las pestañas y las cejas utilicé hilos semi gruesos para que queden más marcados las cejas las puse dobles y ahora vamos a hacer las tres rayitas entre la nariz vamos a coser el pelo primero rellenamos la parte del rodete como vamos vamos a coser cuando terminemos de coser vamos a pasar la aguja por delante del rodete y con el mismo hilo vamos a coser la cadenita del chavero ahora nos quedaría nomás pegar las florcitas a la cabeza de fría vamos a poner pegamento vamos a ir sujetando vamos a ir sujetando y así nos queda terminada nuestra fría calo amigurumi ya ve así nos queda terminada nuestra fría calo amigurumi recuerda que tú la puedes hacer con los colores que tú quieras y si es la primera vez que entras a mi canal te invito a que te suscribas si te ha gustado este tutorial le des like y compartas y nos vemos en próximos tutoriales no te olvides de suscribirte y de realizar esta hermosa frida calo para tus amistades o para que vendas adiós y 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